Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo. Yo soy Luciana Vázquez. Hay muchas maneras de explicar la Argentina, o de intentarlo al menos. Una de ellas se basa en una brecha, no la que existe entre el dólar oficial y el dólar blue. La brecha a la que me refiero es la que se da entre las palabras y las cosas, o entre los números y las cosas. Esa brecha tiene un momento fundacional en la historia reciente de la democracia recuperada y otro momento de consolidación. La fundación llegó con Carlos Menem en 1989 y la promesa de una revolución productiva que terminó girando hacia una privatización del Estado inédita en la Argentina y a la convertibilidad que impactó de lleno en la producción de Argentina. No hubo ni revolución ni productividad. El momento de consolidación de esa brecha se puede considerar que llegó con el kirchnerismo. Primero porque el kirchnerismo, tanto en su versión néstorista como en su versión cristinista, hizo de las palabras una herramienta central para instalar una visión del país. Un relato que subrayó con fiereza la potencia inclusiva del progresismo en versión kirchnerista, pero que dejó deudas sociales y también éticas. Las contradicciones entre la retórica encendida, cultivada diariamente, sobre todo durante las presidencias de Cristina Kirchner, subrayan esa brecha entre los hechos y la épica de la inclusión. Hechos en términos de estancamiento de la economía o en términos de una pobreza que empezó a recuperar también, empezó a crecer también. A la gestión de Cambiemos, a su ala macrista, se le imputó una estética de CIOs y la planilla del Excel como el norte de sus decisiones. En general, las palabras y el don del discurso político fueron más esquivos. Aún hoy la retórica de sus máximos exponentes sigue sonando a lección aprendida de memoria. Para pro, eso es más mérito que demérito. Lo que importa es la gestión entre las palabras y los hechos. Los hechos que también se le vuelven en contra después de una gestión fallida de logros que no fueron consolidados, pero que estaban señalados en esa planilla de Excel. Una pobreza cero que no se dio, un déficit cero que no se cumplió, un crecimiento y un dólar sin cepo que tampoco se dio. Pero su contradicción es con la planilla de Excel sobre todo. La épica de la República en riesgo, el artificio verbal con que Juntos por el Cambio consolida su identidad hoy y es desde el año pasado, es modulada mejor por otras voces. Esa coalición encuentra la densidad de las palabras en figuras ajenas a pro como Elisa Carrió o a los exponentes del radicalismo. Esas palabras son más densas y más creíbles. Suenan mejor. En su presidencia, al macrismo le pesó otra brecha. No la que muestra esa distancia entre la épica, construida a base de palabras altisonantes y una realidad crítica, sino la que se daba entre las promesas de crecimiento y los Excel. El archivo que Cambiemos no resiste en relación a su gestión son los indicadores de crecimiento, de inflación, de déficit fiscal y de tipo de cambio. El caso del Frente de Todos es distinto y se alinea con la tradición a la que pertenece el kirchnerismo. El kirchnerismo, o el presidente Fernández, en esta nueva versión del kirchnerismo, tiene en ese sentido un particular desafío sobre sus espaldas y es hacerse creíble para más de la mitad de los argentinos. Por dos motivos. Por un lado, porque fue el jefe de gabinete de ese primer nestorismo cuando se decidió la intervención del INDEC. Hubo 16 IPC falsos o discutibles entre la intervención del INDEC y la partida del poder de Alberto Fernández. Y porque la brecha entre las palabras kirchneristas y la realidad, por ejemplo, los niveles de pobreza que dejaron de medirse llegado a un momento durante la gestión de Cristina Kirchner, bueno, es notoria, ha sido notoria y ha sido ampliamente descripta. La mayor legitimidad de Alberto Fernández, paradójicamente para el otro lado de la grieta, para los argentinos que no habían votado kirchnerismo y que probablemente muchos de ellos no votaron kirchnerismo esta vez, llegó cuando dio el portazo, dio el salto y renunció a la jefatura de gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner. En cada intervención de esos últimos años, del último gobierno de Cristina Fernández, Alberto Fernández construyó una verdad con enorme legitimidad, la de alguien que había conocido los secretos de ese poder luego de pertenecer y que se vuelve crítico con conocimiento de causa. La sociedad presidencial reconstruida con Cristina Fernández de Kirchner el año pasado arrasa de alguna manera con esa credibilidad para ese porcentaje de argentinos que no votan kirchnerismo. Y ese es un enorme desafío para el presidente Fernández que es en definitiva el presidente de todos. Pero además es un desafío enorme para los consensos. Los consensos o el consenso político se basa en hechos, en las palabras, en un territorio común de palabras que le describen esos hechos y en las responsabilidades de cada gobierno en relación a esos hechos fallidos de la Argentina de los últimos años, de la historia reciente. No hay consensos si no hay hechos creíbles y fidedignos sobre los cuales analizar los diagnósticos. De estas cuestiones, del consenso, de la brecha entre las palabras y las cosas, hablamos hoy con Vilma Ibarra, una de las políticas de mayor cercanía al presidente Alberto Fernández. Este es el tema. Gracias.